Así que cualquier mortal, o cualquier carnal chuletón, puede aprender su mortal y cantar. Órale carnal, es Albert Miliano, con Nathan el profeta. ¿Qué te pasa chuletudo? Si tú ves que el varón solo piensa en papeleta, de la chuleta, de la chuleta. Si a la hora Dios prenda los cuartos están en la tarjeta, de la chuleta. Si a toda la danzarina le enamora y no respeta, de la chuleta, de la chuleta. Te lo dice Albert Miliano junto a Nathan el profeta, de la chuleta, de la chuleta. Chuleta, 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 tú estás chuleta, brother, tú estás chuleta. Chuleta, 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 tú estás chuleta, brother, tú estás chuleta. Chuleta, 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 tú estás chuleta, brother, tú estás chuleta. Si tú eres un chuletú, ¿qué tú quieres que te diga? No ofrendas ni diez, me quieres que Dios te bendiga. A todas tus amigas le vive tirando el ojo Voy chule tú, algo diga con ojo Si no la quiere no se comprometa La iglesia de Cristo se respeta No lee la Biblia pero dice que es profeta Mire Satanás, recoja su maleta Demasiado chuleta, voy a hacer una parrillada Viene como ladrón por la noche a una pijamada Esperando de Cristo la llegada Pero solo una iglesia consagrada No gente que critica, no gente que murmura A todo el que chuleta le espera una fritura Le espera una fritura, le espera una fritura Si tú ves que el varón solo piensa en papeleta De la chuleta, de la chuleta Si a la hora de ofrendar los cuartos están en la tarjeta De la chuleta, de la chuleta Si a toda la danzarina le enamoro y no respeta De la chuleta, de la chuleta Te lo dice Albert Bileado junto a Natán el profeta De la chuleta, de la chuleta Chuleta, 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 chuleta Tú estás chuleta, brother, tú estás chuleta Chuleta, 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 chuleta Tú estás chuleta, brother, tú estás chuleta El tipo llaneadora se la pasa en una esquina En medio de lo oculto enamorando danzarina ¿Qué vamos a hacer con él? Le pregunté a mi vecina Me dijo eso se arregla Deja ya la vanidad, que eso no te deja na' Mejor ponte pa' lo tuyo y busca más de Jehová No te gusta ni ofrenda, por eso no tiene na' Porque tu pinta cristiano y tu cartera es de carrera Se rompió la taza, todo el mundo pa' su casa Menos los chuletuses que van a cenar en la plaza Oran y enamoran y a cinco siervas por WhatsApp Y como Peter y Anderboa me pregunto ¿Qué es lo que pasa? Dame Luz García, cristiano de fantasía ¿Qué te pasaría si te encuentras así el Mesías? ¡Órale carnal! Si tú ves que el varón solo piensa en papeleta De la chuleta, de la chuleta Si a la hora Dios prenda a los cuartos están en la tarjeta De la chuleta, de la chuleta Si a toda la danzarina le enamoro y no respeta De la chuleta, de la chuleta Que lo dice Abel Villano junto a Natán el profeta De la chuleta, de la chuleta Chuleta, 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 chuleta Tú estás chuleta, brother, tú estás chuleta Chuleta, 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 chuleta Tú estás chuleta, brother, tú estás chuleta Ve acá Abel y a la sierva no le vamos a decir nada También está la chuleta femenina a la costilla Que solo se hace selfie y el oculto se maquilla El vato es predicando y ella senta de la silla Y si le dice que lo guay se para se va y se quilla Pero sierva venga acá, yo le quiero preguntar Si ese siervo no le gusta, ¿por qué no quiere echar pie? Usted dice que no es nada, que solo sale a hacer nada Pero si es solo tu amigo, tú también puedes pagar ¿Eh? 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 Morelia y kernel Es Albert Miliano Albert Miliano Natan el profeta Natan el profeta Natan el profeta Chuleta, chuleta, chuleta Chuleta Díselo Natan Sos un chuletú ¿Eh? Tan, tan, tan Legendary ¿Qué fue? Optimo Calaco Eh, eh, eh ¿Eh? Ah